¡Aprendo en casa! ¡Hola familias del Perú! Bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa. Yo soy Denise y como siempre estoy aquí para acompañarlos en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana seguimos en la experiencia de aprendizaje que se llama Nos Cuidamos en Familia. En este programa nos vamos a divertir como siempre descubriendo cosas juntos en torno a ella y vamos a hacer volar nuestra imaginación. Acompañen a sus hijos e hijas, escúchenlos, respondan todas las preguntas que tengan y aprovechen para cantar y jugar con ellos. ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Hola Camote! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué aúllas? ¡Denis! Es que salí a pasear con Juanita y un gato intentó jugar con mi cola y me asustó. ¡Au! 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 Ay, Camote, lo lamento mucho. Seguro el gatito solo quería jugar. Sí, pero no me gusta que me jalen la cola. Me gusta que me acarician el omito o la cabeza, pero no, no me gusta que jalen mi cola así con fuerza. A ver, ven, Camotito. Yo te voy a sobar la cabecita así. Así. ¿Te sientes mejor? Sí, Denise, sí, gracias. No te preocupes, Camote. Es normal sentirte mal o incómodo cuando alguien hace algo que no te gusta. Como cuando el gatito jaló de tu cola. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo nos gusta que nos traten. ¡Qué bueno, Denise! ¡Qué bueno! Entonces empecemos. ¿Podemos escuchar a Sammy? Quiero saber qué pasará hoy. ¡Claro que sí! ¿Escuchamos, niñas y niños? ¡Bien! Llegó el momento de imaginar y disfrutar. ¡Eso es mío, conejo! ¡Suéltalo! ¡Yo lo vi primero! ¡Es mío! ¡Cocó! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan así? La abuelita está tomando una siesta y la van a despertar. ¡Sammy, Sammy! Y Cone no me quiere devolver el tapete que me hizo la abuelita Elmira para descansar. Lo dejaste tirado en el piso. ¡El tapete es para ponerlo en el piso! ¡Cocó! ¡Basta! ¡Cocó! ¡Coni! Siéntense aquí conmigo. Voy a contarles un cuento que me enseñó mi mamá. Pero tienen que escuchar atentos. ¿Está bien? ¡Cocó! ¡Oh! ¡Está bien, Sammy! ¡Ya! Este cuento se llama El perro y la oveja. Un perro pastor cuidaba un rebaño de ovejas. ¡Bee! ¡Bee! Las ovejas eran muy alegres, juguetonas y se llevaban muy bien con el perro pastor. Pero había una oveja que era muy calladita y tímida y a duras penas hacía de... muy bajito. No era gritona como Cocó. ¡Cocó! Escuchen. Al perro pastor le llamaba mucho la atención, así que le preguntó. ¿Por qué no quieres jugar como las demás ovejas? Y ella le contestó. No quiero. Prefiero tomar sol y mirar el cielo tranquila. Al perro esto le pareció rarísimo. Como una oveja no va a querer jugar. Entonces decidió hacer algo al respecto. ¿Qué hizo? Empezó a molestarla a ver si así jugaba con el resto. Le jalaba la lana, la perseguía y hasta invitó a las demás ovejas a corretearla, a ver si así cambiaba de opinión y se ponía a jugar. ¿Y qué pasó? ¿Se puso a jugar? ¡No quiero jugar! Gritaba la ovejita. Pero el perrito pastor no entendía. Hasta que un día la ovejita decidió no salir más a pastar. Las demás ovejas parecían preocupadas. Sin embargo, el perro no. Él creía que esa era la manera en la que la ovejita aprendería a comportarse como el resto de las ovejas. Pobre ovejita, Coco. Pero la oveja mayor, la oveja más sabia, llevó al perro pastor a visitar al corral de las ovejas. La ovejita estaba en una esquinita, triste y aburrida. ¿Qué pasó? Preguntó el perro, a lo que la oveja mayor le contestó. Ella es feliz cuando mira al cielo, huele las flores y toma aire por las mañanas. Nos gustan cosas distintas y eso nos hace únicas y únicos. No podemos obligar a nadie a divertirse como nosotros queremos. El perro pastor se sintió avergonzado y fue a pedirle perdón a la ovejita. Lo siento mucho, ovejita. Te prometo nunca más forzarte a jugar si no quieres. La ovejita sonrió agradecida y se fue corriendo a tirarse en el pasto a disfrutar de ese hermoso día de sol, mientras las demás ovejitas correteaban felices a su alrededor. Fin. Coco, qué linda historia, Sammy. Sí, me gustó mucho también. A la ovejita le gusta que la traten con cariño y que no la obliguen a jugar cuando ella no quiere. A ti, ¿cómo te gusta que te traten, Coco? A mí me gusta que me pidan las cosas y que no se lleven mi tapete. Y a ti, Cone, ¿cómo te gusta que te traten? A mí me gusta que me pidan las cosas con calma y no a gritos. ¡Ah, qué bueno! Miren, ya sabemos cómo nos gusta que nos traten. Cone, ¿le puedes devolver el tapete a Coco? Es de ella. Tal vez, si se lo pides, te lo puede prestar. Coco, ¿me prestas tu tapete? Bueno, pero un ratito. Coco, no te olvides que a Cone no le gusta que le griten. Pero un ratito. Ya ven, si decimos lo que sentimos, nos podemos llevar mejor. ¿Vamos a jugar a la huerta? ¡Sí! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Me encantó la historia que contó Sammy! ¿Qué entendiste de la historia, Camote? Pues que no podemos obligar a otros a hacer las cosas como nosotros queremos que las hagan, como lo hizo el perro ovejero. Así es. Además de eso, es importante reconocer y expresar cómo nos gusta que nos traten, como lo hizo la ovejita. Pero el perro ovejero no entendió. A pesar de que la ovejita le dijo que no quería jugar, el perro insistía, insistía, insistía. Al final entendió porque vio que la ovejita se había puesto muy triste, pero no tenemos que esperar a que eso pase para respetar los límites de los demás. ¿Qué son los límites, Denise? Todas y todos tenemos límites. Las personas adultas y también las niñas y niños. Como lo que te pasó con el gato en la mañana. A ti no te gusta que jueguen ni te jalen la cola, ¿verdad? No, eso no me gusta nada. Ese es tu límite. Pero sí te gusta que te acaricien con cariño el lomito y la cabeza. Es como decir, hasta aquí no más. Ah, mi límite es saber decir, esto sí, pero esto no. Exacto, Camote. Todas y todos nos vamos conociendo conforme crecemos. Hay perritos a los que sí les gusta que jueguen con su colita y hay algunas ovejitas a las que les encanta salir a correr y bastar. Pero a todas y todos nos gusta que nos traten de la forma que nos sintamos bien. Por eso es importante decir no cuando no queremos algo. Pero también saber escuchar cuando alguien nos dice que no. Respetar nuestros límites y los de los demás. Exactamente, Camote. Hay cosas que tenemos que hacer. Nuestras responsabilidades. Por ejemplo, estudiar y hacer mis tareas de aprendo en casa. Eso lo tengo que hacer. A mi ritmo, acompañada de mi mamá o mi papá, que me guiarán con amor y respeto. Pero, por ejemplo, si a mí no me gusta saludar con beso a las demás personas, nadie me puede obligar a hacerlo porque no me siento bien, no me gusta. Así como las niñas y los niños respetan a los adultos, los adultos también deben respetar a las niñas y los niños. Ruf, ruf. Tienes toda la razón, Denise. Mañana que pase por la casa del gato, le diré que no me gusta que me jale la cola para que no lo vuelva a hacer. Muy bien, Camote. Expresar cómo nos gusta que nos traten es importantísimo. Ahora te voy a enseñar una manera de decirlo para que el gatito lo entienda. ¿Qué te parece? Se la enseñamos también a ustedes, niñas y niños. ¡Bien! Ruf, ruf, ruf. Está bien, está bien, Denise. Muy bien. Bien, primero vamos a reconocer qué es lo que no nos gustan y vamos a decir la situación que no nos gusta. Cuando el gato me jala la cola. Entonces vas a decir, gatito, cuando me jalas la cola. Y luego vas a decir cómo te sientes. Me molesta y me pongo triste. Gatito, cuando me jalas la cola, me molesta y me pongo triste. Y después de esto vas a decir, ¿cómo te gustaría que te trate el gatito? Me gustaría que no lo haga. Quiero que me trate con respeto. Entonces dirás, gatito, cuando me jales la cola, me molesta y me pongo triste. No quiero que lo hagas. Quiero que me trates con respeto. ¡Excelente, Denise! Eso le diré al gatito. Estoy seguro que lo va a entender y tal vez después podemos jugar de otra forma que nos guste a los dos. A mover el cuerpo Descubro cómo soy cada día un poco más Respiro profundo, siento el aire en mi cara Siento mi corazón que late en mi pecho Y mis cachetes suben cuando río Siento tu cariño cuando hablas conmigo Y me miras a los ojos con amor Descubro mi cuerpo cada día un poco más Tengo muchos dedos, yo los quiero contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Siete, ocho, nueve y diez En mi cabeza tengo muchos pensamientos Que yo expreso con todo mi cuerpo Descubro cómo soy cada día un poco más Las cosas que me gustan y lo que me disgusta Aprendo cosas nuevas y me siento contento Porque yo valoro todo lo que siento Tengo un corazón que late con fuerza Y tengo muchos sueños que cumplir Tengo un corazón que late con fuerza Y tengo muchos sueños que cumplir En el programa de hoy hemos aprendido a identificar situaciones de riesgo vinculadas al buen trato y a expresar las emociones frente a ellas Es muy importante que las niñas y los niños puedan reconocer y expresar Cómo les gusta que los traten Así como también saber poner sus propios límites Y respetar los límites de los demás Las niñas y niños merecen ser tratados con amor y respeto Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos ¡Chau! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero